Buenas, en este video les enseñare a subir un video al drive, compartirlo con su profesor o profesora y adjuntar el enlace a Moodle. Lo primero que tenemos que hacer es tener nuestro drive abierto y conseguir el video que queremos subir. Una vez localizado el video, simplemente lo arrastramos hacia el drive y comenzara a subir. Una vez lo tengamos, le damos clic para seleccionarlo, clic derecho para ver las opciones y damos a compartir. Aquí buscaremos la persona con quien compartir el archivo, en este caso sería la profesora. Una vez tengamos seleccionada la persona, nos fijamos que en el recuadro de al lado diga editor. Así esta persona podrá descargar el video. Le podremos escribir un mensaje y luego damos enviar. Para compartirlo en Moodle, simplemente le damos clic derecho, obtener enlace, copiamos el enlace, le damos hecho, vamos hacia Moodle, buscamos la tarea, damos en agregar, y en este recuadro pegamos el enlace, dando control V o simplemente clic derecho, paste. O si el enlace lo tenemos en un documento en Word, simplemente buscamos el documento, arrastramos y lo subimos en el recuadro de abajo. Una vez lo tengamos, simplemente le damos a guardar cambios. Y luego le damos a subir. Y eso sería todo. Y luego le damos. Y luego nos vemos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.